Ah, sí, sí, la muchacha. No me ilusiono y aunque no funcione, yo te entregué mi vida. No me pidas y no culpas que la culpa es mía. ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti. Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil. Yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti. Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil. Quisiera ser como tú, como tú, sin sentimientos. Pero me duele el alma cuando te estás diciendo. Quisiera ser como tú, por olvidar nuestros momentos. Pero hoy soy como tú, y aquí sí me están muriendo. Tienes novia, tienes novia. Tienes novia. Y quería que sea tu novia, esta bicha. Vaya, me lista. Arroz, 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 arroz. Arroz, 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 arroz. cantamos canciones o si te gusta cantar o si cantamos otras canciones más después de otras la mochila azul a dar el pedacito de la mochila azul la mochila azul a veces la cantar como la cantaba churante que te pasa chiquillo que te pasa me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa hasta ahora no supe de repente cuando y pasar la lista ella no estuvo presente la mochila azul la de ojitos dormilones me dejó gran inquietud y bajas calificaciones y al recreo quiero salir no me divierto con nada no puedo leer ni escribir y me hace falta su mirada es mucho mejor bueno gracias 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 como te llamas entonces muchachos muchísimas gracias de verdad gracias gracias por compartir con nosotros también un poco de su historia y el documental sale en su canal ok 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 bueno entonces un número de contacto ahí está en la camiseta en la camiseta ahí está 72 36 50 62 ok y en youtube también así como no no son como bópez y cabal bueno entonces si nos acompañan sé que estaría también para ustedes y que van lejos pero si si nos acompañan aquí porque el festejado que es orlando pues queremos igual festejarlo al menos con la mañanita así que y ahora se abran se abran se abran se abran se abran se jugar ahorita para entonces de simona alejandra chicle en alguna palabra para orlando qué bien porque no me manda alguien que quiere decirle algo de ustedes bichos gracias por todo por por la comida por hacernos bailar por por todo y en especial yo quiero agradecerte por siempre apoyarme por siempre estar para mi y espero que lo hayas disfrutado yo creo que nosotros si lo disfrutamos bastante todo y espero que te haya gustado que te desean un feliz cumpleaños de Dios que te diga que te sigan en la media de estos años más y gracias por todo por hacerme parte de su vida por tomarme en cuenta en su cumpleaños por ser buena onda conmigo y con las demás también por apoyarnos por darnos buenos de verdad gracias gracias por todo y no o sea yo no me esperaba porque primero empezaba con la mona y así yo no me esperaba que se me tomara tanto aprecio tanto cariño y de verdad y de verdad hay mucho por mí y yo no encuentro ni como un palacio gracias por ser buena onda y por querernos tanto yo siento que se me pasa por muchas cosas pero aún así que es para nosotros en cualquier momento también en chiva la bolsa de regalo me gusta que bonito jajajaja 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 feliz cumpleaños hablando mis más sinceras felicitaciones MIPLO MIPLO que iba a decir jajajaja jajajaja Gracias también por escribirme para preguntar cómo estoy, yo sé que son como las personas que a veces uno se preocupa por uno y de verdad que usted para mí es muy especial porque yo sé que me toma en cuenta en cualquier cosa, me escribe, me pregunta cómo estoy y un montón de cosas y de verdad también gracias por apoyarme siempre y pues sabe que aquí estoy, aquí tiene una amiga, una hija, una sobrina, una nieta, lo que usted quiera y pues los quiere mucho y feliz cumpleaños, no es nada caro así mi lujo pero lleva algo especial porque es una tabla para picar cebolla, eh Amén, decíle Amén, mi hermano Así que espero que lo abra y pues lleva un significado especial para que usted notase el video gemaaktación, revisión que pueda escuchar e visitar el video ¿Cu ál es pronto? Mira, mira, sí, funciona, mira, 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 mira Es que no tengo corazón Angie, usted declaña, hija, quítate mamá Sí, primero Sí, no me salió con miedo, amigo allá lo tenés sentadito allá para mí porque son buenas para expresarte un chicle o la troca de falta me ha ayudado muchísimo usted sabe que tal vez a mí no me quiere como una hija tal vez se va la mona y siempre me estaba aconsejando para bien y todo y usted sabe que a veces no le decía gracias ahora sí le ignoraba antes lo ignoraba ya va este otro decía todos me dicen lo mismo pero sí gracias por todo el apoyo que me ha brindado y 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